Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 32, sean bienvenidos a la última guerra de la primera semana y esta vez nos toca en Kenobi enfrentarnos a Agents of Stark y bueno, luego luego comenzando la primera pelea me tocó contra este Civil Warrior que se beneficia del nodo global, muy buen nodo para este wey pero el error mío en esta ocasión fue que se me olvidó que era imbloqueable al inicio de la pelea por el nodo de reactor Arc, que ya ven que le da una carga de regeneración y cuando una mejora de regeneración es activa aquí, automáticamente el enemigo se convierte en imbloqueable entonces la cagué luego luego comenzando, me tocó llevar Hércules en esta ocasión bueno, yo soy el casigno, me mandé con Hércules porque pues no nos habían baneado ni siquiera a Hércules y tampoco a Fantasma entonces aquí terminé fallando el especial 2 últimamente estoy fallando mucho, no sé por qué, siento que van a correr hacia mí y al final me termina perjudicando porque termino lanzando mi especial y la termino cagando pues, o sea, innecesariamente es poder que, bueno, son golpes que me llevo a la cara como en este, en esta ocasión y pues vaya que casi me muero chavos o sea, estaba yo en 3% de vida, no se había activado todavía mi inmortalidad pero pues no sabíamos si tenía el enemigo desplegado con asesino al full de full y podría anularme la inmortalidad de Hércules entonces, al final esto me costó un chingo de orbes ni siquiera me curé al full en esta pelea porque dije, bueno, Capitana Marvel qué problema me puede dar, ¿no? y bueno, en esta ocasión nada más habíamos conseguido una misión con el Civil Warrior creo que era la de interceptar no sé si lo derribé, creo que no con el golpe fuerte pero bueno, ya teníamos 3 misiones conseguimos 2 misiones contra esta Capitana Marvel fue muy sencillo, no nos dio problema alguno perdimos un poquito de vida pero pues ya teníamos 3 cargas con Herculito y bueno, ahora pasábamos contra el Guardián en el nodo 24 el subjefe en el que si tú eludes vas consiguiendo cargas que le vas a dar esas cargas al enemigo cuando él utiliza especial automáticamente te pone un desventaja de alto voltaje pero como les digo, el enemigo no baneó a Fantasma gran error yo siempre le he dicho, Fantasma es de las mejores a pesar de que Hercules es más útil sobre todo en peleas que en Fantasma no puede hacer y las que de Fantasma hace también Hercules la puede hacer incluso con desventaja de clase aún así, Fantasma lo hace más rápido más simple no tienes que andar interceptando con especial etcétera, etcétera no tienes que cumplir ningún requisito con Fantasma más que utilizar potenciador de una barra de poder y conseguir especial 2 y listo como ustedes vieron, estas 2 peleas con Fantasma fueron muy sencillas no tuve problema alguno pero no la traje solamente para esas peleas hay 2 peleas un poco complicadas con ella que luego van a ver y bueno, ahora nos tocaba bajarnos a Nimrod con Hercules más que nada había yo conseguido todas mis misiones con Hercules para esta pelea porque sinceramente chavos de todas las peleas que me asigné esta era la que más me preocupaba porque para empezar hay que tener dos cosas en claro bueno Nimrod se beneficia del nodo global y aparte está en el nodo de Buffet ok en este nodo se cura entonces como ustedes están observando Nimrod está constantemente ganando mejoras de imparable entonces ¿cuál es mi estrategia en esta pelea chavos? ok como no puedo conseguir ventajas así en sí porque lo voy a curar como ustedes vieron y se destreza lo curé eso lo hice para que yo pudiera conseguir una mejora de indestructible y pues por si me llegaba a golpear pues no se complicara tanto ¿no? utilicé el especial 3 de Hercules porque Hercules es Hercules chavos el daño que él tiene es brutal vieron de cuánta vida tenía y hasta cuánto lo bajé aquí ya tenía la destreza activa sabía que se iba a curar una vez lo golpeara pero pues sinceramente Hercules hace más daño del que se puede curar Nimrod entonces solamente fue una pelea larga he de decir de hecho de todas las peleas que tengo esta fue la más larga también la hay otra que tengo con Hercules que no me tocaba pero pues estaba yo potenciado aprovechando y también la había mandado a ese a Hercules contra ese luchador pero el Hercules que había mandado era rango 4 en fin bajamos al Nimrod sin problema alguno nos tomó un poco de tiempo y ahora sí teníamos que potenciarnos para esta pelea chavos Mojo ok este Mojo cuál era mi estrategia tratar de no perder ningún medidor de combo y vaya que tuve mala suerte con los prompts desde el inicio de la pelea me tocaron malos prompts que al final Mojo terminó consiguiendo misiones me empezó a dejar de generación porque pues iba cumpliendo sus prompts mientras estaba activo lo del el venena bueno la toxicidad de él y bueno al final consiguió su tercera barra de poder pero pues ustedes vieron que con fantasma una vez consigues eh poder eh tiras el especial 2 es prácticamente back to back y bueno justamente chequé guerra chavos vi que me faltaban como 6 minutos de mi potenciador tecnológico y nada más me separaba eh de mi última pelea este Cosmico Rider ok entonces dije bueno yo mandé a Hercules para bajarse a este Cosmico Rider eh la verdad la diferencia entre un rango 3 Cosmico Rider a un rango 4 es muy mínima eh hablando sobre todo en términos de daño es muy mínima entonces lo único que tenía yo que estar pendiente chavos si se fijaron bien al inicio de la pelea eh cuando tú cuando tú golpeas a Cosmico Rider con cualquier luchador siempre va a conseguir una ventaja de robustez esa ventaja de robustez como este luchador se beneficia del nodo global había un 30% de que consiguiera el imparable pasivo y así fue consiguió una vez lo golpeé y me golpeó automáticamente eso no puedo evitarlo les digo esa es la desventaja que tiene eh todos los luchadores en contra de luchadores que se benefician de este nodo global si bien no es tan difícil eh es es prácticamente bueno de hecho sale prácticamente más caro que el nodo de High Ground que si bloqueabas golpes te llevabas daño bueno aquí te llevas daño también pero no bloqueando golpes comiéndote los enteros la verdad y bueno la verdad que más decir de Hércules ustedes ya saben cómo funciona cómo conseguir las misiones estaba yo al pendiente del fallo en este nodo porque pues recuerden que si una mejora del enemigo expira y tú no lo golpeas ya sea con un super ataque o golpe fuerte se te pone una desventaja de fallo pero Hércules puede llegar a ignorar el fallo siempre y cuando tenga la ventaja de precisión certera no sé cómo se llama True Focus que gana con el especial 1 entonces la última pelea chavos que teníamos era contra esta Penny Parker cuál era mi misión en este nodo chavos deshacerme del escudo por completo de Penny ¿para qué? para que así no me hiciera autobloqueo porque recuerden que Penny tiene una probabilidad de 7% de infligir bloqueo automático en el enemigo cuando su escudo está activo entonces cuando el escudo ya no está activo no importa las cargas de Spider Sense que tenga no interesa no te va a hacer autobloqueo como ustedes vieron ahí una vez le quité el escudo comencé a conseguir mi especial 2 comencé a golpearla sin problema alguno y eso fue todo chavos se murió esa Penny sinceramente en ese nodo al menos si llegas a banear a Fantasma perdón si no llegas a banear a Fantasma pues sinceramente ella se lo va a hacer demasiado fácil chavos como ustedes pudieron ver al final no morimos nos fue muy bien en esta guerra afortunadamente nada más eso sí les comento gasté bastante sorbes sobre todo curando a a Hércules pero como les digo fue culpa mía me llevé muchísimos golpes en esta guerra pero pues sinceramente a pesar de que Hércules no es un counter nato es decir no es un luchador que aplica desventaja de lentitud que no permite que el imparable sea o sea que el imparable no se active o puedas atacar normalmente al enemigo aún así Hércules a mi parecer por la experiencia que tengo ahorita en lo que va en estas tres primeras guerras las asignaciones que he dado y todo sinceramente Hércules podrá no ser un counter nato de este nodo pero definitivamente es uno de los mejores counters para este nodo global por el simple hecho de que Hércules es una bestialidad en toda totalidad la verdad es uno de los jugadores más completos del juego si ustedes todavía no consiguen a Hércules aunque sea de cinco estrellas que esperan se están tardando no se estanquen con luchadores que si bien son buenos te pueden servir así pero siempre traten de conseguir el luchador que esté quebrado en el juego actualmente el jugador mejor del torneo de campeones es Hércules por lejos chavos aquí les dejo la prueba ustedes pueden ver es apto para mancos como yo porque tantos golpes te puedes llevar y aún así sacar la pelea sin problema alguno nada más te cuesta caro por el tema de andar curándolo si es que pues quieres curarlo porque yo lo hago porque estoy en una alianza súper competitiva en la que siempre intentamos ganar y bueno esto ha sido todo por el video de hoy chavos al final fue una guerra más o menos un poco chill para nosotros porque pues los Agents of Stark terminaron muriendo bastantes veces desde el inicio de la guerra entonces prácticamente en 10-15 nodos ellos ya llevaban como 4-5 bajas entonces era casi casi lo que nosotros venimos dando en toda la guerra entonces de antemano ya sabíamos que pues teníamos muchas altas probabilidades de ganar la guerra entonces jugábamos más tranquilos y como ustedes pueden ver en la puntuación no nos fue mal de hecho nos fue mejor que en otras guerras que en las primeras dos guerras pero pues al final ganamos que es lo importante chavos y bueno les pido de favor que ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido permítanme tantito antes que me vaya recuerden que íbamos a estar haciendo directo hoy pasando el acto 6 las misiones de Karina el volumen 2.0 pero desgraciadamente me voy a ocupar voy a hacer unas cosas voy a salir y no voy a poder continuar probablemente el día de mañana miércoles continuemos haciendo las misiones de Karina los espero al mediodía ya saben en twitch ahí vamos a hacer nuestro directo ahí hacemos directo diario así que pues los espero por allá chavos a partir del mediodía con la misión nueva y luego unas cuantas Karinitas para ir completando las misiones poco a poco y así subir próximamente a nuestro Hércules a rango 4 y bueno chavos ahora si yo me despido cuídense mucho bye bye